No te extraña todo aquel que dice conocer que será de mi vida Margar, romper el espejo que estaba intercambiando Si hubiera este mundo, si no hubiera hallado Algo que construya en lo destrozado Es tanto, tanto, tanto Sara, como sé que no desesperas Sara, como sé que no desesperas Como extraña Cubrirás mi cuerpo con lo que no quieres de ti Como extraño Entender el reflejo que está separándome Sara, como sé que no desesperas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video